Hoy todo el país amaneció con cenizas y queremos saber cómo están en este momento las calles de Guayaquil. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi desde tempranas horas de la mañana estuvo confirmando en diferentes puntos de la ciudad cómo estábamos en relación a este tema de las cenizas. Carlos Julio, buenos días, ¿cómo estás? Mi querida Ursulita, muy, muy buenos días. Buenos días televidentes, amigos. Estoy en pleno centro de Guayaquil, justamente en la avenida Nuevo Octubre y Boyacá, donde ya el comercio se está reactivando y también se está haciendo la respectiva limpieza, recogiendo esa ceniza que desde muy temprano los guayaquileños nos levantamos con la sorpresa de que ha caído ceniza del volcán Sañay. Pero más adelante vamos a desarrollar esta importante noticia y sobre todo recomendaciones que usted debe tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Estaremos luego comunicándonos contigo, pero efectivamente tenemos que tomar precauciones, tanto cuando recogemos las cenizas y las implicaciones que esto puede tener, pero también para nuestra salud. Estará con nosotros un poco más adelante el doctor Durango dándonos todos los detalles. Novedad cuando amanecimos todos esta mañana. Los guayaquileños amanecimos sorprendidos debido a la caída de ceniza del volcán Sañay, localizado en la provincia de Morona, Santiago. Ha afectado pues esta madrugada a varias ciudades de nuestro país. Debido al viento, las calles de Guayaquil también se evidenció este polvo que se levanta por el movimiento vehicular. La ciudad está localizada a 175 kilómetros del volcán. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que en horas de la noche del lunes se recibió vía telefónica un reporte de gestión de riesgos de chimborazo sobre justamente la caída de ceniza en la parroquia de Cebadas y en el cantón Alausi, ubicados al occidente y suroccidente del volcán Sañay. Esta ceniza estaría asociada con la actividad eructiva de este volcán. Este fenómeno ha sido persistente dentro del actual periodo eructivo que inició en mayo del 2019. Como lo decíamos y ya lo saludamos esta mañana, Carlos Julio Gurumendi se encuentra en las calles de la ciudad de Guayaquil. Muchas personas, Carlos Julio, dicen que lo correcto quizás no es eliminar las cenizas con agua porque esto puede tapar las alcantarillas. Lo recomendable sería barrer las cenizas y recogerlas en una funda y cerrarla herméticamente. Carlos Julio, estamos contigo. En efecto, Ursulita, esa recomendación básica que es recoger la ceniza y después pasar agua o un trapo es lo que se está haciendo aquí en pleno centro de Guayaquil, justamente en la avenida 9 Octubre y 9 Octubre y Boyacá. Ahí vemos al señor de limpieza, está haciendo lo que indicaba Ursulita, ya pasando el trapo, pasando el trapo con agua. Así lo han hecho algunos propietarios, dueños, trabajadores de locales comerciales que están reactivando en el sector céntrico de Guayaquil. Desde muy temprano nosotros recorrimos el norte de la ciudad, como por ejemplo Sudela, Marta de Rol 2, La Alborada, Sauces. Estuvimos en la 9 Octubre también en el sur, lo que es la Floresta 1, Floresta 2. Y comprobamos que los vehículos están con ceniza, con palos de ceniza. La circulación vehicular hizo que la ceniza se levante y díganme, díganme, señorita. Carlos Julio, tú que has recorrido diferentes sectores de la ciudad, en el norte, en el sur, en el centro, ¿en qué sectores has visto que hay mayor cantidad de ceniza? Más concentración. Bueno, esto comenzó a partir de las 0 horas con 46 minutos. A las 3 de la mañana fue más intensa la caída de ceniza, según los propios, el personal que cuida Carlos, los guardianes de los vehículos, ¿no? Y el sector norte, el sector norte se vio bastante ceniza. Pero si nosotros, me acompaña, por favor, vamos a cruzar, vamos a cruzar la parte, estamos en vivo y en directo, a cruzar a ver cómo se está limpiando el personal de Guayaquil. Aquí, por ejemplo, ya se ha limpiado, pero aún quedan las huellas, mira, las huellas de lo que es la ceniza. Ahí está la gente, cómo está, de blanco, vestida, con su mascarilla respectiva, limpiando. El sector norte, para mí, creo que ha sido uno de los más afectados, Ursulita, amigos televidentes. También se nos reportó que en Pascuales, Pascuales y lo que es, lo que es este... Yaguachi, Yaguachi y Durán. Vamos a conversar con las personas, estamos en vivo y en directo. Señora, muy buenos días. ¿La ceniza le causó alarma aquí? No, recién llevo. Pero la ceniza por su sector también se vio, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué sector? Norte. ¿De? Saúl. Sí. También se levantó de la ceniza. Claro, todo estaba lleno de ceniza. Ok, perfecto. Muchas gracias, mi amigo. Vienen a hacer sus actividades aquí en el centro y es el ambiente que se vive. Ahí están limpiando las bancas y después pasar agua con un trapo, respectivamente. ¿Alguna pregunta en el estudio, Ursulita? Bueno, que si la ceniza, a lo mejor, si tienes conocimiento o algún dato, si va a estar a lo largo del día o no se tiene mucho conocimiento sobre este tema, si va a seguir produciendo su ceniza. Tendremos que estar atentos igual a esta información. Bien, se espera que, efectivamente, se espera que el COE cantonal se produce al respecto de una rueda de prensa o a través de las redes virtuales, de las entidades virtuales del gobierno, para que den información exacta, para que usted esté bien informado también, ¿no? El Servicio de Gestión de Riesgo ha emitido un boletín de prensa, dando a conocer las medidas de precaución, al igual que la Corporación de Seguridad Ciudadana, Interagua, Concesionaria de Agua Potable, también ha tomado las medidas de seguridad. Y la recomendación básica es que, si usted sale a la calle, por favor, los anteojos, las gafas protectoras y la mascarilla, que es indispensable. No solamente para la ceniza, sino también por el COVID-19. Regresamos a Estudios. Muchísimas gracias, Carlos Julio, por esta información. Efectivamente, a tomar precauciones. Tendremos más adelante las novedades del COE cantonal, de alguna autoridad en gestión de riesgos, pues estaremos súper atentos a esto. Mientras tanto, se tomen las precauciones en casa, también por su salud, la utilización de gafas, de anteojos, cubrirnos también la cara. Más adelante tendremos también al doctor Durango, que nos dará todas las indicaciones que nosotros debemos hacer para nuestra salud, sobre todo de las vías respiratorias.